A ver, si ya componer una canción que sea un éxito es difícil, ¿os imagináis repetirlo con varias? Pues eso justo es lo que han hecho los artistas que os traemos hoy en este viaje. Hay cantantes y grupos que sacan un tema y ¡hala! a vivir de él toda la vida. Pero hay otros que tienen un repertorio tan amplio que elegir cinco de sus canciones, que es lo que hemos hecho hoy, es casi tan difícil como que un concursante de gran hermano participe en saber y ganar y viceversa. Melodías reincidentes y machaconas, tú estás tan tranquilo y de repente oyes voces en tu cabeza que suenan así. Es lo que tiene el talento, estos artistas son o han sido capaces de componer bombazo tras bombazo sin ni siquiera inmutarse, como si no les costase, vamos. Hoy, en Viaje al Centro de la Tele, os invitamos a cantar y bailar con los cinco temazos. ¡Suscríbete! 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 Me parece que tiene que colarse todo el mundo. Un día se cuelan en tu vida, así por las buenas, sin darte cuenta y ya está, se quedan ahí para siempre. Por estos grupos los años no pasan. Bueno, por ellos sí, no pasan por sus canciones, digo. Os quiero decir que somos tres. Tres jóvenes guapísimos. Sí, amigos, hubo un día en el que Mecano no era conocido. Que se lo digan a Carmen Maura. ¿Y por qué os llamáis Mecano? Pues... la verdad es que no estoy muy seguro. Claro que sí, José María. No todo tiene por qué tener explicación. No os gusta, que es lo importante. Yo qué sé, eh. Si no os gusta a vosotros, ¿a quién le va a gustar? Esto, bueno, también le puede gustar a más gente. Pero ¿cómo se portan las multinacionales con un grupo joven que compone sus propias canciones, que las cantan ellos y que además se llama Mecano? Os habéis fijado en el retintín del final de la pregunta y que además se llama Mecano, como si por llamarse así no mereciesen una oportunidad. Nosotros os podríamos regalar un Mecano, pero seguro que ya se la habéis pedido a los reyes. A ver, te pones a pensar en otros juguetes de la época y ya os digo que había peores opciones para el nombre del grupo, mucho peores. Imaginaos que Anato Roja y compañía hubiesen elegido llamarse la Muñeca Repollo o las Baby Mocosetti. Fíjense, sobre todo, en la cantante. Es exótica. Sombra aquí, sombra, ya maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal, de mírate, de mírate. Sensual. Muy, 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 muy guapa. Canta de maravilla. Marineros, soldados, romperos, casas, los amantes, andantes, y alguno de los robos. Y tiene unas piernas. ¿Adelgacáis en los conciertos o no? Yo adelgazo en un quito y medio. Yo creo que no. Y menos mal, Ana, porque si llegas a perder más kilos, y no me refiero a aquellos de Hacienda, tus fans no te hubiesen encontrado en los conciertos ni con la ayuda de pantallas gigantes. Hay que estar muy en forma para aguantar esas giras, sí, señor. Eso sí, nada de personal trainer. Ella, a pelo. Ahí, sin anestesia. La anestesia la necesitaríamos nosotros, en este caso, para digerir las mallitas circenses de la época que se enfundaba. Algo que me da pie para hablar de todo este vestuario. Bueno, en cuanto a la imagen, nosotros siempre es un tema que nos ha preocupado mucho. Y a nosotros, Ana, también a nosotros nos ha preocupado mucho siempre este tema. Niños, por favor, no tengáis pesadillas esta noche con estos modelitos. A mí me ponen la carne de gallina y me ponen nerviosa también. Lógico, en algún momento se tenía que poner la carne de gallina, sobre todo en los conciertos de invierno. Salir así con el frío que hacen algunos sitios. Adivinad ahora qué hermano tomaba café y cuál tila antes de los conciertos. Os adelanto que tampoco hay que ser muy observador. ¿Y qué más se mueve, Nacho? La cabeza, sobre todo. Con diferencia. Con diferencia. Nada más. En fin, que a mí también se me acaba el rollo. Si esto no ha hecho más que empezar, hombre. Todos los comienzos son complicados. Hasta los mejores lo han pasado mal. Que se lo digan a los miembros de la Unión. ¿Cómo se iban a llamar si al principio tenían que apretujarse en un minúsculo estudio para venderse? Más unidos, imposible. Menos mal que solo eran tres. Bueno, cuatro con la presentadora de aquel día. Aparecen ahí los inhumanos y no hay forma humana de entrar. Fue lo que se puede llamar un éxito. Nada que ver con alguna de las camisas con las que nos sorprendías de vez en cuando. ¿Recordáis aquella película, El asombroso mundo de Borjamar y Pocholo? Pues bien, este modelito los directores lo rechazaron por demasiado atrevido. Por cierto, si tenéis alguna plaga, llamadle a él. El matarratas profesional. Solo hay que ver su manera de pisar en el escenario. ¿Quién dice Rafa Sánchez? Dice James Dean. La luna llena sobre París. Algunos francos cobra de mí. Aún no volvén París. Igual que quien dice Mario, dice Vittelchus. Si, algo así. No sé qué manía tenían por aquel entonces en hacerles las entrevistas en lugares muy pequeños o incómodos. ¿Por qué se os ha ocurrido venir a La Coruña a grabar un disco en directo? Que es algo que no entiendo muy bien. A ver. Decidimos hacer un... Darnos una vueltas y por aquí y por aquí. Yo de que se come muy bien y eso, ¿no? Así, así se decide dónde tocar. Claro que sí. No hay nada mejor como tener el estómago bien cuidado que luego, si no, no hay quien aguante el ritmo. Es el lenguaje de la calle, no de diccionario, ¿no? Bueno, yo como no lo libro... Tú no, Nacho. Pero los chicos de La Unión sí leían. Porque Sildavia, antes de ser una canción, era un país imaginario de Tintín. Os dejamos descansar que os veo cansadísimos. Miquel, ¿tú qué crees a dónde fueron? ¿Huyeron de espavoridas tras ver los dinámicos que os desenvolvíais en vuestras entrevistas? Dice la leyenda que un periodista consiguió sacaros un titular, pero es algo que nunca se ha podido comprobar. La verdad es que estamos contentísimos de estar invitados en Levista 92, ¿no? Estamos muy contentos. Se te nota, Miquel, se te nota mucho. Desprendes alegría por cada uno de los poros de tu piel. Nos aprecia mucho hacer un doble LP, ¿no? Estamos muy contentos. Yo me pregunto, ¿qué se os ha perdido en esta ciudad? Llegados a este punto, Teresa, me surge una pregunta. ¿Hay alguna ciudad que sea de tu agrado? Ni a Coruña, ni Londres, quizás París. Vale que les costaba expresar sus sentimientos. Pero de ahí a que vayas a un programa y para aderezar la actuación te saquen a los artistas de un circo, va a un trecho. Ni siquiera los payasos consiguieron arrancarles una sonrisa a estos chicos. Pues si no los quieres ver llorar, díselo con más intención. Que sea más creíble, hombre. Pero sus canciones siempre serán eternas. Lo de Mikel ha sido como Benjamin Button. Con la edad ha rejuvenecido e incluso se ha desatado. Quedarse un poco ahí como un especie de cautus interruptus. Está bien porque te quedas con toda la energía dentro. ¿Cómo ibais a faltar? Si era un secreto a voces que teníais que estar hoy con nosotros. Un secreto a voces. Os prometo que será el único chiste barato de hoy. Antes con artistas de circo y ahora con gimnastas. Como podéis ver, había programas en los que para motivar a estos grupos lo intentaban todo. Pues ni con esas. Se podía hundir el mundo que ellos seguían a lo suyo. Y mira que los presentadores le ponían intención. Pero no había manera. ¿Qué es lo que tú crees que debe apreciar más la gente en este nuevo LP, en este séptimo LP? Bueno, es un LP distinto a los últimos que hemos hecho, ¿no? Os dejamos, os dejamos. Pero pensad que todo lo que decimos es con cariño y desde el humor. Después de ver esta parte del programa, a ver cómo les explicas tú a los más jóvenes que aquella época se le conozca con el nombre de La Movida. Aunque también pertenecía a los 80, la fórmula de loquillo se basaba en otra cosa. Acción. Bueno, menudo es él para que alguien le mire mal. Carpetazo que le da al asunto rápidamente. Son muy radical. Veo la vida en blanco y negro, no la veo en color. Eso es verdad. Siempre lo has hecho. Bueno, siempre, siempre, dejémoslo en casi siempre. Porque hemos encontrado una imagen inédita que habla por sí sola y para la que sobra comentario alguno. Cada uno, por favor, en su casa, que la catalogue como quiera. Es de Mencien. ¿Quién le puso ese nombre al grupo y por qué eso y qué pretendéis ahora mismo loquillo y los trogloditas? Es de Mencien. Porque la música que más o menos nos gusta y nos apasiona es una música que se puede decir que es troglodita. ¿Música troglodita? Nunca la hubiese llamado así, pero tú eres el que sabe más de esto. Ya que estamos, algo original. ¿Por qué te llaman loquillo? Bueno, me lo pusieron mis amigos del colegio al pelo cuando tenía 13 años. Por mi forma de ser y de llevar el pelo. No quiero decir que fuera un poco raro, sino que tenía mi forma de ver las cosas. Pero debajo de esa fachada siempre ha habido un corazón gigante. Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Y no hay nada mejor que un rockero poniéndose melancólico. El resultado, baladas para la historia. No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Se puede ser Macarray muy simpático a la vez. Seguro que la vista se os ha ido al pantalón de loquillo. Lo digo porque a mí también. No está de más recordar que por entonces no existían los teléfonos móviles. Que alguno lo ve a su manera. Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Me gusta mantener mi actitud ante todo. Y siempre digo, si solo en un sitio me largo. El calor de la noche, plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque feo, fuerte y formal Creo bastante mi propio personaje El amanecer me sorprenderá No olvido borracho en el cadil Cuando las palmeras me solitario ¡Que no se caiga! En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Pues muy mal, muy mal eso de conducir Bajo los efectos del alcohol Muy mal Ya sabéis, si bebes no conduzcas Porque la música de Fórmula Quinta era Una especie de música chicle, ¿no? Sí, efectivamente Sí, exacto, música pegadiza Que estás ahí todo el día masticándola Tú quizás quieras eliminarla de tu disco duro Pero resulta imposible Siempre está ahí Y no es spam No sigas Paco, te entendemos Mirabas la foto Y a recordar en la intimidad Pues eso Aguantar a pan y agua Hasta las vacaciones Dos formas de ver el verano O el sol, vamos Mana en modo desesperado Con ellos no existen las medias tintas Ya sea clavado en un bar O esperando en un muelle Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Solo en el olvido Sola Sola con su espíritu Dicen que tanto estrés y tensión No es bueno Que te puedes quedar sin aire Y tampoco es plan Amar es combatir Si es que insiste en ellos Si algún día te deja tu pareja Y quieres elevar tu sufrimiento A grados inimaginables Escucha la música de Mana Ellos comparten tu dolor Soy guapo Y lo sé Cuidado No significa eso Que detrás no haya nada más David Cuando miras para atrás ¿Qué es lo que ves? Pues yo veo Siempre a A Javi Mirándome con esas cejas Amenazantes Este bloque va de artistas Que aparte de De hacer bien lo de la música Ser unos virtuosos Son deseados Por su público femenino Los muy Vamos Que lo tienen todo Unos capos Dami Toca la guitarra Yo soy David Y este es Javi Que toca la batería Rafa no ha podido venir Un momento de sosiego Un poco de tranquilidad Por favor Javi Eso es como pedirle Peras al olmo Aunque la hormona Se vista de seta ¿Qué se siente Cuando se toca Delante de un auditorio Con tantas jovencitas Aullando? Pues se siente miedo Pero ¿Cómo os iban a dejar en paz? Si siempre les habéis dado cancha ¿Cuál es vuestra fuente de inspiración A la hora de hacer Esas canciones Tan 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 Maravillosas? Y tú me la preguntas Nuestra fuente de inspiración Eres tú Hija mía Normal que al final Vuestras fans se acabasen soltando el pelo Suéltate el pelo Para sacar el estrés acumulado No está mal desmelenarse Aunque existen otras alternativas Solemos hacer taiwondo Con los técnicos de sonido Y eso, ¿no? Un detalle Vale que hicieseis playback Pero salir con la batería rota Y con la cinta de embalar Me parece un pelín exagerado Llámame Tiki's Mickey No sé Atentos ahora a la pregunta Del presentador de turno Las canciones dan un cierto aire Hola, ¿qué hay? Hola, buenas noches De simplicidad De... De... De sencillez ¿Eso es un efecto Que habéis buscado deliberadamente O es que os salen así? Es que somos muy sencillos nosotros Muy sencillos Y muy buena gente Porque sé de más de uno Que si le quitan a su chica Así por las bravas Puede llegar a hacer cosas impensables Vosotros no Vosotros lo máximo que hacíais Era echarles polvos pica-pica Que oye Dependiendo del caso Puede llegar hasta ser placentero Ya sabéis aquello de que Sarna con gusto no pica Hombres G sí Aunque se les podría también llamar Los hombres del polo Trata de darle una bola Poner un bastón Para que entre en la portería Lo importante de practicar el polo Es saber montar muy bien al caballo No hablamos del deporte Sino de la prenda de vestir Qué paciencia que tener a veces ¿Verdad? Nada más Y eso es todo Todo artista tiene su momento Y luego, como decía la canción Otro ocupa tu lugar Simple ley de vida, amigos Es así Una vez asumido Todo es más fácil Mamá, empiezo, ¿eh? Ah, que cuando quieras llamar Hola, me llamo Dani Tengo 14 años Soy de Madrid ¿Te crees que soy loco? No soy yo el que lo dice Lo decía el propio nombre de vuestro grupo ¿Cómo estáis? Bueno, somos el canto del loco Dani, Martín y sus amigos Aterrizaron arrasando con todo Así A lo loco Como un canto Y por sorpresa A contracorriente, vamos Ellos también han levantado pasiones Y oye, una cosa No solo entre las jóvenes Sino también entre las madres No creáis American Pie hizo mucho daño ¿O no? Como podéis apreciar Hay una historia de amor Entre la cámara y Dani Martín Se quieren Se buscan Se desean El uno al otro Quiero entrar En tu garito Con zapatillas Que no me miren Mal a pasar Estoy cansado De siempre Lo mismo La misma historia Y quiero cambiar Me da pena Tanta tontería Quiero un poquito De normalidad Pero a ver Mírame Y dime tronco No veo Ni un sitio Que no puedo apagar Hablemos ahora De manías en el escenario Vaya por delante Que todos las tenemos A Dani por ejemplo Le da por simular Tocar la guitarra ¿Eh? Escenificar los cuernos O abrazar a su primo El guitarrista Capítulo aparte Eso sí Es la pose de malote Eso, eso viene de fábrica El único capaz de amar A 220 El Casanova Espiritualmente Somos unos niños Sí 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 Y yo lo seguiré siendo Toda la vida Pues claro que sí Dani Y nunca dejéis de serlo Que uno se olvida a veces Aunque luego Los famosos Gracias a programas Como nuestro Podéis rescatar rápidamente Esos momentos Pues en vista de que parece Que poco a poco La gente se va dando cuenta De que no es tecno Todo lo que reluce Y de que Ronnie Jordan Está adquiriendo Una gran aceptación Eras muy bueno Muchas gracias Pero muy bueno Estoy emocionado Ahora mismo El magnetismo Es lo que verdaderamente Atrae a las chicas Pero eras igual de mono Que ahora O incluso más Bueno no Más ahora Bueno no No lo voy a arreglar Qué bonito momento Un beso Si solo fuese uno A vosotros siempre os ha gustado Repartirlos a diestro Y siniestro Y a todas horas Pero tampoco es plan De agobiar chicos Que luego te puedes Volver un poco Ahí dilo tú Dani ¿Qué noche de sorpresas De invitados? Sergio Quiero aclarar Antes de empezar contigo Que el hecho de ir Tras escuchar Insoportable No significa nada Solo que alguien Tiene que ir detrás Y esta vez Te ha tocado a ti Que nadie se monte Ninguna historia rara En la cabeza ¿Quién iba a pensar Que un presunto catarro mal curado Se iba a convertir En toda una marca registrada? Quema en tu fuego Gloria Fúndeme la nieve Que congela mi pecho Te espero Gloria Ahora una paranota A ver El apellido de Sergio Es Capdevila ¿Sabéis por qué Su seudónimo artístico Es Dalma? Su padre nació En un pueblo Que se llama Maldá No sonaba demasiado bien Y cambiaron las letras Como podéis ver Sergio tenía unos representantes Que se estrujaban mucho la cabeza No tenían maldad ninguna Eso sí Oye, el guionista ¿Qué habíamos dicho De los chistes, por favor? Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Si tú supieras Cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí No te vayas Quédate aquí con nosotros No es que Ricky Martin No tenga sintonías melódicas Pero si por algo le reconocemos Son por esas canciones llenas De vida ¿Vas a sudar mucho? Normal Si es que no para de moverse Aunque algunos y algunas Los sudores les entran Solo con verle Por arriba Por abajo Calentitos Bien pegados Por arriba Por abajo Angelitos Sin pecado Sí, sí Por todos los lados Cuando arranca el show Se convierte en una auténtica Las de Ricky Martin Son de ese tipo de canciones Con las que uno se crece Cuando suenan en una discoteca Ya puedes estar hablando Con tu mejor amigo o amiga Ya puedes estar dándote el lote Que tus piernas Empiezan a temblar Y ya no hay vuelta atrás Estás perdido Perdido porque no puedes parar Y perdido Porque tú vas por un sitio Y el ritmo No sabes por qué Se va por otro Oye, también os digo Que si el ridículo Llega a extremos inimaginables No pasa nada Por echar más pasos Hacia atrás Que hacia adelante Una retirada a tiempo Es una victoria Y tras los guapos Los listos de la clase A ver, no quiero decir Que sean feos Que además escribir Como lo hacen los monstruos Que vienen ahora Está al alcance de ellos Y pocos más ¿Qué ocurre? Pues que a veces entenderles Se convierte en un arduo trabajo ¿Qué digo arduo? Un trabajo imposible Solo a veces, digo Con cantautores como Manolo García Lo de Hablando se entiende la gente Pierde por momento su sentido Al menos Su sentido más literal Tengo la teoría De que algunas de sus letras Las plasmó en el folio El mismo día En el que surgieron Las ideas De algunos de sus videoclips Eran nuestras pequeñas performances Que se dice Hemos estado años Que digo años Décadas Décadas Amarrados a sus canciones Y eso que no lo tuvieron fácil Si pensabais que en Insurrección Hablaban de una mujer Estabais muy equivocados Cada loco con su tema Y la compañía nos racaneaba a saco Y la compañía nos racaneaba a saco Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste en el ser Y entonces ¿Dónde estabas entonces Cuando estaba en Insurrección Era como Oye Ahora que Ahora sí Pero ¿Y antes qué? Pero no era ninguna señorita Era la compañía de discos Por cierto De sabios es reconocer errores Y nosotros Sabemos hacerlo En otro de nuestros programas Dijimos que Julián Muñoz Había acuñado el término Pantalón Cachuli Craso error Ya veis que antes fue Manolo Dicho con cariño En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos hace tiempo Letras de altos vuelos ¡Gracias! Por venir Me dan igual las horas Y los días que pasemos juntos Me conformo con llegar a entender Cómo se puede contar La historia de una ruptura Como si fuese una bendición Me quito el sombrero Bueno, en tu caso Me quito el bombín Para no asediarla con mi antología De sabana fría Y ancova vacía Para no comprarla con bisutería Y ser el pantoche que va en robería Con la confradía del santo reproche Dando la quería ¡Ay, tanto la quería! Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Joaquín Sabina Un tipo que tiene carta blanca Para hablar de lo que quiera Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan De salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid ¡Ay, Joaquín! Si es que no podríamos vivir sin ti ¡Quemado como el cielo de Chernobyl! Solo como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Si aquella chica no volvió Tras tocarle esta canción De verdad Que no tenía corazón Historia diferente Es la dedicada a otra princesa Que ella sabrá quién es, seguro ¿Y en Marbella sale mucho eso, Antonio? Si salgo mucho por la noche Sí, sí Solo salgo aquí todos los días Pero entre día y día Y noche y noche Antonio encontraba la inspiración innata Para dejar constancia de su talento Tranquila mi vida He roto con el pasado Y mi cariño es para decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Bueno, hemos dicho innata Porque eso es lo que queremos nosotros Para algunos Su apellido era el que le había puesto ahí Escuchad, escuchad Reconoce que de no ser usted el hijo de Lola Flores Hoy no lo estaría entrevistando Y usted no se habría comido una rosca Zasca, zasca, zasca Ala, sin medias tintas Daba igual que hubiese escrito esto Prometo ver la alegría Es carmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usas la violencia El periodista R.K.R. seguía el tío Seamos sinceros, Antonio De no ser usted el hijo de Lola Flores En este momento usted no hubiese podido entrar Con esa facilidad en el mundo de la canción Y una espina se clapó En la cima de mi montaña ¿Sabe usted que si por casualidad triunfa Le dirán que lo tenía muy fácil Porque era el hijo de Lola Flores? Y dale, le faltó tirarle la jarra de cerveza a la cara Por favor, hombre Paso de esa gente con tan poca sesera Muy bien que hacías, Antonio Tú a lo tuyo A la música Que ahí lo bordabas A todo esto El periodista le seguía buscando He leído en el LP Que ha compuesto usted algunas canciones Y la verdad Seamos sinceros ¿Quién se las compone Y a cuánto las paga? Zasca, zasca, zasca ¿Quién lo inventó? Supongo que mi padre y mi madre En la noche de boda Y gracias a que te inventaron Hoy tenemos el recuerdo De tu buena música Lo mismo podemos decir de Antonio Vega O dicho de otro modo La intensidad Bien entendida Hecha música Me asomo a la ventana Es la chica de ayer Jugando con las flores En mi jardín Historias que son sencillamente Imaginaciones Otras veces son vivencias Digamos, reales Me gusta jugar con todo ello Y crear un poco Un mundo, una atmósfera Así que eso Un clima propio Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Me da miedo el añor mirar Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Parece que todos nos encontramos En nuestro sitio particular De recreo y de recuerdos De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Y le damos carpetazo al bloque Con Fito Uno de los más grandes Profesionalmente hablando Los que somos pequeñitos Y flaquitos Tenemos una ventaja Que se nos ve menos Envejecer Además No hay nada Que las nuevas tecnologías No puedan hacer Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer A que parezco tierno Así va a ver Reconozcamos que con el soldadito marinero A tu lado Si lo pareces Si Tenemos estas canciones tan memorizadas Que claro Uno acaba creyendo Que salen de un día para otro Y nada de eso Cuando toca pillar el bic Y la libreta te está mirando Muy malamente A ver que me pones encima Que me quieres tatuar Pues no se pasa bien Recordad que para todo También para escribir Siempre hay que hincar los codos En el cole Porque lo mismo Luego cosas tan sencillas Como las restas Se te acaban ahí enquistando No voy a despertarme Porque salga el sol Ya sé llorar una vez Por cada vez que río Eso sí Fuera de las aulas También se aprende mucho Pero lo dicho Nada de dejar de lado los libros Bueno a ser felices ¡Hala! ¡Hiros por ahí! Ha llegado el momento De montarnos una fiesta Y cuando uno llega A ese punto Siempre es importante Recurrir a artistas Con canciones Que nos transmitan Como lo diría yo ¡Desenfreno! A los hermanos Muñoz Si les llaman Para ser los reyes De un jologorio Ahí que se plantan ellos Sin dudarlo Marchita Invitando a todo el mundo Unos magníficos Eso sí Cuidado con pasarse Siempre con precaución Insistimos con lo de la precaución Porque cualquier despiste Puede ser muy peligroso Trabajar para vivir No vivir para trabajar Ellos lo tienen muy claro Todo muy claro Me duele el pie Me voy a correr Me duele la cabeza Me voy a correr Estoy mareado Me voy a correr Tengo vértigo Me voy a correr Me encuentro mal Me voy a correr Tengo mocos Me voy a correr Y si te quita Tengo ansiedad Me voy a correr Y luego el premio La cerveza Yo no me voy a correr Si cuando llego No hay una birra Así de gorda No me voy a ir Junta tú ahora en una fiesta Los estopa Y Melendi Sobre todo El Melendi De hace unos años Aquel que era capaz Hasta de montar La discoteca En un avión Me saqué un billete En primera En primera Me senté media con bajao Empecé con la tiritera Y aún lo habíamos despegao Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Difícil hacer frente a una melodía de Melendi, te pones a bailar casi sin querer. Ahora, aconsejo al canto. Si el cantante no está preparado, no se le puede dar al play. Eso es así. Menos mal que Melendi, con su naturalidad habitual, solucionó el envite como si no hubiese pasado nada. Efectivamente, con el paso de los años ha ido cambiando de look. Y no solo físico, cuidado, ahora muchas veces se nos pone melancólico. No, si de aquí no nos movemos. Ya puede venir quien sea que aún tenemos cuerpos. Recuerda para rato, estamos en el punto más álgido. Salió una foto publicada de cuando estaba en ese despacho que tenía los pelos largos y unas gafas tremendas. Paremos un segundo. ¿Habéis oído lo mismo que yo? A ver, rebobinemos que a uno los años le pesan y lo mismo tengo un principio de sordera. Que todo puede ser. Tenía los pelos largos. Sí, sí, ahí justo. Pelos largos. ¿Ha dicho pelos largos? Yo la verdad es que no tengo en la cabeza esa imagen. Pero me informan mis compañeros que han encontrado la prueba de que la afirmación es verídica. Pero muy de repente. Así como de la noche a la mañana. Eso nos pasa a todos. Ojo, porque entre este Jesús y este otro solo hay un año de diferencia. Cortando por lo sano, nunca mejor dicho. Claro que sí. Mención honorífica para el papel del ciego de Lazarillo de Tormes, modo trovador del amigo. Y es que esto de contar historias o cuentos, que para el caso es lo mismo, siempre se les ha dado muy bien. Uno ve a Andrés Calamaro y piensa en... ¡Fiesta! Es una gran bienvenida la que me dan. Pero él y los Rodríguez siempre han ofrecido mucho más. Como siempre vamos a dedicar esta pequeña actuación a la memoria del escritor Bukowski. Yo como no le libro... Lo sé, todos conocéis a Bukowski, Charles Bukowski. Pero por si alguien no se acuerda de él, por la razón que sea, aquí le tenéis. Yo lo que quería con todo esto, de todas formas, es decir que Andrés puede hacer que una fiesta sea a la vez un encuentro cultural. Porque las apariencias, ya lo hemos dicho, muchas veces engañan. Tanto a él como al resto de los componentes de los Rodríguez siempre les han importado las palabras. Palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Aunque en ocasiones, las palabras tienen vida propia y salen cuando quieren. Andrés es como David Copperfield, un tipo que puede desaparecer y aparecer como de la nada. Gran parte de ese tiempo estaba por aquí, por Madrid, escribiendo y comprando discos y también portándome mal, culturalmente hablando. Por supuesto, siempre culturalmente hablando. Cuando las musas no vienen, es necesario evadirse. Todo el principio del siglo para mí tuvo una clave más psicodélica. No soy enemigo ni de la terapia ni de la farmacia tampoco. Si es que yo siempre he ido a pecho descubierto, sin esconder sus sentimientos. ¿Para qué? Si puedes decirlo todo a la cara y sin filtros. Hace calor, hace calor. Estaba esperando que canten mi canción y que abran esa botella y brindemos con ella y hagamos el amor en el balcón. Y hagamos una parada ahora en los movimientos de Calamaro al órgano. El instrumento, digo. Porque tras fijarme detenidamente, salvando las distancias y con sus diferencias, estoy convencido de que él y Stevie Wonder estudiaron en la misma escuela gestual. Y decía, con diferencias, porque al fin y al cabo Andrés tiene su propio sello. Todo depende de cuántos cafés se haya tomado esa mañana. La botella está ausenta. Cómo ha cambiado el concepto sol y sombra con el paso de los años. Hay mujeres que con solo respirar ya dejan huella. Bueno, en realidad todas las mujeres. Pero aquí en concreto nos referimos a esas artistas con un sello propio. Cada una con su estilo, ya sea en solitario o en grupo. Ellas llevan el timón. Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho. Son frases totalmente sinceras, Amaya. Cases disfrazadas, esperando solo un guiño. ¿Por qué os llamáis la oreja de Van Gogh? Pues porque necesitamos un nombre para nuestro grupo y una tarde nos fuimos a tomar un café y salieron muchos nombres muy graciosos. ¿Os parece un nombre original y gracioso? ¿Cómo serían los otros nombres que salieron en aquella cafetería para que la oreja de Van Gogh le resultase gracioso? Oye, original quizás sí, pero gracia lo que se dice gracia no lo encuentro yo por ningún lado. La gente que está ahí detrás es la oreja de Van Gogh y van a cantar en directo. Aquí cantaron en directo, pero a veces toca hacerlo en playback. Y no veas lo mal que queda eso de que el micrófono esté apagado cuando al final intentas hablar. Te pueden hacer sentir como una muñeca de trapo. Y tampoco es eso. Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio ¿Qué hago tendrán? Porque para cantar tan bien, no sé, el marmitaco o el bacalao al pirpil, alguna cosa que os dan para cantar. Yo creo que es el marmitaco. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Prueba tú a cantar después de meterte un buen plato de marmitaco entre pecho y espalda. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Ya sabéis eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer Pero en ocasiones es al revés Al menos si nos ceñimos a la literalidad de la frase Fijaos si no en Amaral Aquí detrás de la gran mujer está Juan, el guitarrista Ahí, a rebufo, el único hombre del mundo cuya sombra va siempre por delante del cuerpo Muy raro todo Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Si a ti no son los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Ya lo veis, el complemento perfecto Uno es al otro tanto como el flequillo es a Eva O los gorros son a Juan Me asaltan las dudas ¿Se quitará el gorro para dormir? ¿Esconderá algo ahí abajo? ¿Y si es así, qué podría ser? Solo en un vestidor como en el de Paulina habría sitio para tantos gorros Claro, que con eso de que sus prendas tienen la mitad de tela Le gana mucho espacio Pero qué bien tienen las defensas esta mujer Con la poca ropa que me lleva siempre Y nunca la hemos visto resfriada La próxima vez que coincidamos Yo que soy muy propenso a eso de las gripes Le preguntaré cuál es su secreto A Paulina le pasa como a Juan de Amaral Con la diferencia de que en la sombra casi siempre hay un ventilador Nunca lo hemos visto, pero en algún sitio del plató está Aún así, hemos encontrado actuaciones sin ventilador Probablemente se lo requisaron en la aduana Documento inédito Es más, primicia mundial Paulina una vez se puso pantalones Ojo, largos Otra mujer de armas a tomar ¿Qué tendrá Shakira en la cadera? Una prótesis, desde luego que no O si es una prótesis, será biónica Aún no entiendo como alguna vez no ha dicho basta Y se le ha desencajado Un consejo No saquéis nunca a vuestra abuela Bailar una canción de Shakira Porque lo mismo al final La abuela termina por un sitio Y la pelvis tomando asiento por su propia cuenta Y no es plan Con el Waka Waka No solo las mujeres sacaron a pasear sus ombligos Sino que también lo hicieron los hombres Imágenes que mantendremos bajo llave Para no herir sensibilidades Preferimos quedarnos con el original Guau, es impresionante verte Estás bellísima de decirte Bueno, muchas gracias Opinión que compartimos todos También estás muy elegante ¿Sí? Nadie me lo dice, nadie me lo dice Nadie me valora lo suficiente Estás muy bonito Cuidado Piqué Que Toni también es muy conocido Y en este mundo ya se sabe Que quien no corre, vuela Pero sí tenía ganas de mostrar las piernas ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque nunca las había mostrado Siempre andaba con pantalones ¿Sí? ¿Verdad? Y dije, bueno No están mal Son cortitas Pero me llevan Y me traen Si yo me metí dentro de una jaula Y estiré la pierna Y me abrí de patas Es porque eso no lo sentía Entonces Creo que eso Mi papá lo entendió muy bien Y se lo tuvo que explicar a mi mamá Los más grandes honores Para ese padre comprensivo En este otro videoclip, por ejemplo Te embadurnaste con toda la pintura Que tenías a mano Esto me lo explicas otro día Justo lo contrario a una tortura Es lo que esperamos que os haya parecido el programa de hoy Ya sabéis que nadie os va a tratar tan bien Como lo hacemos aquí ¿Quién si no puede conseguir Que los incondicionales de grupos o cantantes Tan diversos como Mecano Loquillo, Fito, Paulina Rubio O Antonio Vega Se reúnan alrededor de un televisor ¿Eh? ¿Quién? De José Luis Moreno Bueno, sí Los viajes molan Vamos a pedirles a los hombres Que me ayuden a despedir el programa Venga, ¿a quién le toca? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!